En esta ronda de recorrer ensayos de los distintos ganadores del Carnaval 2017 para ver cómo se preparan en lo que se viene en la próxima edición, ayer estuvimos con humoristas ciranos y hoy, anoche realmente, estuvimos en un ensayo fantástico, la recepción de manera maravillosa, así en el Club Universal, en la calle Carlos de la Vega, en el Paso Molino. Fuimos a la comparsa más ganadora de las presentes en este Carnaval, que tiene 12 primeros premios. Estuvimos con la gente de Carlos Narrauda, visitamos Jamboquenia. Agradecer ese primer medio que viene al ensayo de Jamboquenia. Estamos muy contentos con el espectáculo que le hacemos a Pedro Ferreira, que se llama El Baile, el Tributo a Pedro Ferreira, y en la cual, bueno, pienso que se va a sentir muy realizada esa generación de esa época que vivió todo ese momento con ese gran maestro. y bueno, vamos a defender el primer premio, si Dios quiere, estoy muy contento con cómo viene el espectáculo ahora. Estamos felices con lo que estamos haciendo. Es un espectáculo que está muy rico coreográficamente, muy rico en música y en textos. Así que, nada, simplemente seguir defendiendo estos títulos que tenemos, seguir defendiendo la comparsa y, bueno, y a buceo, por supuesto, mi barrio querido. Y, nada, esperamos que vayan todos al Teatro Verano a ver a nuestra Llamo querida. Venimos trabajando mucho en cuanto a la composición de fusión del planteamiento de la escena, darle un toque mucho más moderno, con incorporaciones nuevas dentro de la comparsa, como Marisol leemos en el rol de Vedette. Venimos trabajando mucho también con el tema de la cronología y darle un sentido concreto a la relación de historia de danza y escena de Pedro Ferreira. Así que, contentos con el trabajo. Musicalmente, la verdad que venimos muy fuerte armados también. Sin duda alguna estaremos ante un gran espectáculo, como cada año siempre nos promete presentar Jamboquenia en un merecido homenaje a ese ícono del candombe que lo fue Pedro Ferreira. Jamboquenia se va a estar presentando el jueves 5 de febrero en la etapa número 7, que va a estar conformada por Madame Gótica a primera hora, a segunda hora precisamente Jamboquenia, luego Parodistas Aristófanes y cerrará la etapa de ese día, Murga la Trasnochada. Como siempre, en el final, invitarnos a que participe con nosotros y descubra nuestra retirada de noticias. Hasta mañana. Presento Canarias